Ok, muchachos, vamos a trabajar con la corrección de la prueba. Así que voy a cambiar. Ok, ahí está mi hámster. Y voy a coger y a copiar el primer ejercicio. El primer ejercicio dice y suena de la siguiente manera. Me enrojó con mi suero. Ok, dice 3x a la cuarta, menos 6x al cubo, más 7x al cuadrado, más 5x menos 14. F de x es igual. Ok, ese era el primer ejercicio, ¿verdad? Sí. Y, ahí, no vengan, ahí está. Ese es el primer ejercicio, ¿no es cierto? 3x a la cuarta, menos 6x al cubo, más 7x al cuadrado, más 5x menos 14. Y la leyenda reza que hallar el cociente incremental para determinar la primera y segunda derivada. ¿No es cierto? Ok. Muy bien. Vamos a hacerlo, mis queridos chicos. ¿Cómo lo resolvemos? De la siguiente manera. Recuerden el cociente incremental. ¿Cómo era el cociente incremental? F de x era igual a F de x más h, menos F de x sobre h. ¿Verdad? Ese era el cociente incremental. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer yo? Donde yo encontraba x, tenía que poner x más h. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. F de x va a ser igual. Me quedaba 3. En vez de x, ¿no es cierto? Yo tenía que poner x más h. ¿No es cierto? Entonces me quedaba x más h a la cuarta, menos 6. ¿No es cierto? Aquí está x al cubo. Entonces era x más h al cubo. ¿Ok? Más 7x cuadrado. Entonces quedaba más 7. En vez de x, era x más h al cuadrado. Más 5x, más 5. En vez de x, era x más h. Y menos 14. ¿Ok? Todo esto como x más h. ¿Verdad? Dice, o sea, ya completé esto de aquí. Ahora, menos F de x. Me quedaría menos F de x. Y F de x es simple y sencillamente la misma función, sin cambiar nada. Entonces yo abría paréntesis y le ponía 3x a la cuarta, menos 6x al cubo, más 7x al cuadrado, más 5x, menos 14. Y cerrado. Y todo eso sobre h. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mis queridos muchachos, tengo aquí un x más h a la cuarta, que es un producto notable. x más h al cubo, que es un producto notable. x más h al cuadrado, que es un producto notable. x más h, que no es un producto notable, simplemente una multiplicación por este 5. Y vamos avanzando. Ahora mi pregunta es, ¿Cómo yo hago este elevado a la cuarta? Y recuerde, que nosotros hicimos una pirámide, ¿No es cierto? 1, 2 y 1. ¿Cómo aumento los, los, los pisos de la pirámide? Sumando. Perdón chicos, sumando los elementos y poniéndolos abajo, ¿No es cierto? Pongo un 1 más, 1 más 2 me queda 3, 2 más 1 me queda 3. Y aquí me queda 1. Bajo el 1, 3 más 1 es 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4, y bajo el 1. Entonces ya tengo aquí para este elevado a la cuarta, ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es x más h elevado a la cuarta? Voy a poner el 3. Y, voy a ponerle acá abajo, más acá abajito. Y, x más h elevado a la cuarta es, el primero, que en este caso es x, con este 1, ¿No es cierto? El 1 que no se escribe aquí, x elevado a la cuarta, más, voy con el siguiente número, 4, que multiplica a x al cubo h, es decir, aquí baja 1 de cuarta baja a cúbica, ¿No es cierto? Y aparece el segundo término, más, voy con el siguiente número que es 6, 6, 6 veces, x cuadrado, h cuadrado, porque baja 1 el x, y sube 1 el h, ¿No es cierto? Más, voy con el siguiente término que es el 4, x, h al cubo, y más h a la cuarta, es decir, el último con el 1 que no se escribe, y h a la cuarta. Todo esto, mis queridos muchachos, es únicamente ese de ahí, ¿Ok? Solamente desarrollado. ¿Sí? Ya, ahora ¿Qué nos toca? Menos 6, que es esto de aquí, ahora nos toca este de aquí, y este es x más h al cubo. Inmediatamente nos ubicamos donde tengamos el 3, que es esto de aquí, y nos manejamos con esos, con esos índices. ¿Ok? Entonces viene, abre paréntesis, sería 1 que no se escribe, ¿No es cierto? Que daría x al cubo, al primero es elevado al cubo, a la potencia que nosotros tenemos. ¿Ok? Más, voy con el siguiente, sería, aquí me tocaría el 3, el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, siempre baja 1, y este aparece, ¿No? Más, el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, ¿Ok? Miren, aquí baja el h, de 2 baja 1, y de h baja 2, perdón, sube de 1, hacia el 2, en h, ¿No es cierto? Y más, el último término que es 1, que sería h a la 4, porque está subiendo la potencia, perdón, h al cubo, porque está subiendo la potencia. ¿Ok? Esto chicos, que está bastante largo, muy bien, esto que está bastante largo, es solamente este segundo de aquí. ¿Ok? Vamos con el tercero, mis queridos muchachos. Vamos con el tercero, el tercero es este de aquí, ¿No es cierto? Más 7, x más h al cuadrado, pongámosle más 7, x más h al cuadrado, usted se ubica en el 2, ¿No es cierto? Que tenemos aquí, y es el primero al cuadrado, más 2, x h y más h al cuadrado. ¿Ok? De la misma manera, ¿No? Son los valores que tengo yo en mi pirámide, y mientras el uno aumenta, el otro disminuye, de la 5. Me queda este, ¿No es cierto? Porque este de aquí, era este de acá, me queda este de aquí, que es simple, y sencillamente, una multiplicación, menos 5 por x, me sale menos 5x, ¿No es cierto? Ah, perdón, es más, más 5x, es más, más 5 por x, me da 5x, y más por más, me da más, 5 h. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, dígale. Más encho, dígame. Una pregunta. Claro que sí. Menos 14, el resto, 3x cuarta. Ya, ok. Sí, sí, por eso digo, hasta ahí chicos, hasta ahí, quien tenga alguna pregunta, si no, continúo. Sí, pero quiero saber el por qué le puso eso al principio. Esto de aquí, después del menos 14, eso. Ah, después del menos 14, ok. Porque la, la fórmula del cociente incremental dice, f de x más h menos f de x, ok. Entonces, tiene que hacer la función, con, en vez de x, de x más h, menos la función original. Ok. Por eso mire, todo esto de aquí, hasta el menos 14, es la función de x más h, es decir, esta misma función, pero en vez de x, le pongo x más h. Ok. Sí, le dicen gracias. Ya. Ok. Entonces, permítanme dos minutos chicos, por favor. Gracias. 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 Ya. Mil disculpas chicos, ahora sí continuamos. Entonces, les decía, que todo es, perdón, todo esto, era sólo, esta partecita de aquí, f de x más h. Ok. Ahora toca restar, porque es menos, f de x, es decir, la función original, por eso le pongo menos, y abro paréntesis, y le pongo toda la función. Ok. ¿Quedó claro señor Escudero? Sí, le dicen, muchas gracias. Ya, chévere. Entonces, ahora, acabé de multiplicar esto, y por eso le pasé esto, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? El menos 14, ¿no es cierto? Y de ahí, yo tengo menos, y todo lo de aquí, ¿no es cierto? Eso quiere decir, que este menos, les va a hacer cambiar de signo, a todos. Menos, y me queda, menos 3, x a la cuarta, más 6, x al cubo, menos 7, x al cuadrado, menos 5, x, más 14. ¿Qué es lo que pasó? Cambió de signo todo, mire, tengo, menos 3, x a la cuarta, y aquí estaba, 3, x a la cuarta. Aquí tengo, más 6, x al cubo, y aquí tenía, menos 6, x al cubo. Aquí tengo, menos 7, x cuadrado, y acá tenía, más 7, x cuadrado, menos 5, x, y acá, más 5, x, 14, y más 14, y acá, menos 14. ¿Alguna pregunta está ahí? Dice, no es menos 14. ¿Dónde? Aquí. No, le hice, disculpe, me confundí. Ok, ya, no hay problema. Todas estas dos líneas, sobre, h, no es cierto, son las dos líneas, ok. Esto es, f de x. Ok. Ahora, vamos a continuar. Continuemos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si usted ve, yo tengo aquí, una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, voy a destruir los, signos de agrupación, aplicando la propiedad distributiva, de la multiplicación. f de x, entonces, va a ser igual. ¿Qué me queda aquí? Me queda, 3 por x a la cuarta, me queda 3x a la cuarta, ¿no es cierto? 3 por 4, me queda 12x cubo, h. 3 por 6, me queda, más 18x cuadrado, h cuadrado. ¿No es cierto? Me queda, más 3 por 4, 12x h al cubo. Y más 3h a la cuarta. Ok. Multipliqué, entonces, 3 por todo lo que estaba aquí, dentro del paréntesis. Vamos con esto de aquí. Sería, menos, 6 por x al cubo, 6x al cubo. Menos, 6 por 3, me da, menos 18x, cuadrado, h. Menos 6 por 3, me da, menos 18x, h cuadrado. Y menos 6 por, no recuerdo qué valor era este, por eso, sí. Por chico. h cubo no es, dice. Ah, perdón, sí, h al cubo. Gracias. Ya. Menos 6 por h al cubo, me queda, menos 6 h al cubo. Ok. Ya, eso hasta aquí. Ahora, vamos con este de aquí, que igual es propiedad distributiva. Me quedaría, más, 7x cuadrado, más, 7 por 2, me da, 14x, ¿no es cierto? xh, perdón. y más, 7h cuadrado. Ok. Me sobra, todo lo que está acá afuera, así que lo voy a, pasar. Me queda, más 5x, más 5h, menos, 14, menos, 3x a la cuarta, más 6x cubo, menos 7x cuadrado, menos 5x, más 14. Y todo esto sobre, h. Ok. Y aquí yo comienzo, chicos, mi eliminación de factores, mi eliminación de factores, semejantes. Ok. Voy primerito, este menos 14, con este más 14. Este, menos 5x, con este, más 5x. Este, menos 7x cuadrado, con este, más 7x cuadrado. Este 6x al cubo, con menos 6x al cubo. Este, menos 3x a la cuarta, con, 3x a la cuarta. Y listo. Ok. Me quedo con, eso. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Copio lo que no, lo que me sobró, ¿no es cierto? 12x al cubo, h, más 18x cuadrado, h cuadrado, más 12x al cubo, más 3h a la cuarta. Menos 18x cuadrado, h, menos 18x al cubo, menos 6x, perdón, menos 6x, al cubo, más 14x h, más 7h cuadrado, y aquí me queda solamente más 5. Ok. Todo esto sobre, una gran h. Ok. ¿Qué es lo que dice chicos? Entonces copiar los valores que me quedaban, ¿no? Copié acá. Listo muchachos. A continuación, ustedes ya saben, ya es factor común, saco el factor común de h, ¿no es cierto? esto me queda aquí 12x al cubo, más 18x cuadrado, más 12x h cuadrado, más 3h al cubo, menos 18x cuadrado, ¿no es cierto? Porque se va el h, menos 18x al cubo, menos 18x al cubo, menos 6h cuadrado, más 14, ok, estoy aquí, ¿no es cierto? Más 14x, más 7h, más 5. Todo esto va sobre, la cantidad de h. Se va este con este. Y, recuerden que el límite es 0, ok, así que h tiende a 0, 18 por 0, esto se hace 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 0, y esto se hace 0. ¿Qué me queda? Me queda 12x al cubo, menos 18x h, ah, perdón, menos 18x cuadrado, copiámano, es este de aquí, menos 18x cuadrado, más 14x, y más 5, que es lo que queda, ¿no? Y ya, todos se han vuelto, todas las h se han vuelto 0, y me queda esta, como mi primera derivada. Ok, ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Cuénteme. ¿Salía lo mismo si se hacía de la otra forma o no? Claro que sí, tenía que salir lo mismo, pero chicos, ahí viene una cuestión. El ejercicio dice a través del cociente incremental. Yo no les dije que hagan a través de la otra forma. Para eso están los ejercicios 2, 3 y 4. Ok. ¿Sí? Porque yo necesitaba que ustedes se aprendan esto, cómo usar el cociente incremental. Más bien, yo necesitaba evaluar cómo ustedes usan el cociente incremental. Ok, de ahí de la otra forma no se demoraban ni 5 minutos. 3 por 4 me quedaba 12x al cubo, 6 por 3 me quedaba menos 18x al cuadrado, 7 por 2 me quedaba 14x más 5 y ya. Que es exactamente lo mismo que salió acá. Ok. ¿Listo chicos? Bueno. Y esta era la primera derivada. Ok. Para sacar la segunda derivada tenía que aplicar exactamente lo mismo el cociente incremental y le salía la segunda derivada. Ok. Ya. ¿Alguna duda chicos? Hasta ahí. Nada. Ni un hola, ni un chao. ¿Todo quedó entendido? Gracias, Lice. Me aclaro las dudas. Ya. Ok. Bueno chicos, para la próxima clase continuamos, ¿Ya? ¿Sí? Cuídense chicos, nos vemos. Muchas gracias.